Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Star de Valet, yo soy Lenin y hoy os presento un vídeo que me habéis pedido por los comentarios que es cómo se consigue mi ropa, la ropa que yo llevo actualmente en mi avatar que va cambiando de color quiero deciros que esto es antes de la 1.5 así que no me he puesto a mirar ropas de la 1.5 ni si han metido algo nuevo, nada de eso entonces decidmelo vosotros por los comentarios si queréis que siga intentando o investigando porque esto lo conseguí investigando yo no sabía que existía esta ropa que yo llevo ahora mismo en el juego y lo he dicho, está grabado anteriormente entonces si queréis que yo siga investigando y probando cosillas pues lo seguiré intentando a ver lo que puedo encontrar yo estaba buscando otra cosa que en el vídeo creo que lo menciono y ya está, solamente deciros eso, que el vídeo es antes de la 1.5 y que en este vídeo vais a ver cómo consigo mi ropa y nada más, espero que os ayude y eso, decidme vosotros si queréis un próximo vídeo o en un directo o cualquier cosilla, pues ponérmelo vosotros por ahí por los comentarios y lo intentamos y a ver qué sale y si hay nuevo, hay algo nuevo de ropa en la 1.5 y nada más, lo dicho, espero que os ayude y dejad un like, un comentario que siempre ayude y una suscripción y todo esto es gratuito y nada más, nos vemos en el próximo vídeo así que, dentro vídeo vamos a coger la tela, como no, vamos a coger 361 de tela que tengo yo, es que es la prismática que coge, diamante llevamos, vamos a coger rubí, vamos a coger esmeralda, cuarzo rojo pues aquí tenemos la máquina, la bobina, la placa de costura, sitúa la tela, la ropa tegible en la placa de costura y los materiales en la bobina para comenzar, vale, sabía utilizarlo la verdad, vamos a colocar todo eso ahí, vamos a colocar un diamante y a ver lo que sale camiseta con colgante vale pues eso es lo que nos ha dado eso, vamos a conseguir, vamos a darle con la esquila prismática bueno, no, sí, vamos a darle la esquila prismática, a ver lo que pasa what? ¿qué mierda es esa? a ver camiseta prismática brilla con energía prismática, tiene una manga de color va cambiando de color, como mi gorro se sincronizan guapísimo, chaval hola, qué guapo me ha gustado mucho eso vamos a ver el rubí bueno una camiseta roja no quiero decir nada, pero ya me lo lío vamos a ver si esto me da una camiseta verde ahí está, una camiseta verde a ver el cuarzo rojo no me des una camiseta roja amatista ¿me dará una camiseta morada? iridio esto está guay, ¿no? esto qué es? pechera de iridio hola, chaval que llevamos una pechera como en minecraft hola, qué guay vale, vale, ahora mismo vamos a dejar esto que está sincronizado y queda súper guay vamos a ir a por otra esquina prismática pero antes vamos a hacer todos los materiales que tenemos aquí vale, pechera de oro la carambola que nos dará ¿qué es esto? unos pantalones pantalones de genio pantalones que se enganchan cerca de los pies tu deseo ha sido concedido bueno ni tan mal me gustaría unos pantalones que se cambiaran de color a ver si ahora lo podemos conseguir que sería la leche, la verdad vamos a hacer la amapola otros pantalones que no me gustan nada bueno, no sé si son unos pantalones o una falda ¿qué me está dando, tío? ¿esto qué? falda falda plisada no la verdad es que no la flore dan falda parece ser bueno, no es que en realidad ahí pone que te da una camiseta, ¿no? sí vale pues lo he dicho voy a volver voy a coger esquina prismática y a ver si nos toca el pantalón que nosotros queremos hasta ahora ya hemos vuelto vamos a hacer varias cositas vamos a ver me he traído iridio para ver si nos toca otra pechera no quiero ¿y esto? ¡ah! vas a fri... ¿otra camiseta? otra camiseta otra camiseta no sé un pantalón otra camiseta me he traído 10 un pantalón otro pantalón bueno, camiseta también se llama eso ¿hola? a ver puede ser que hayamos conseguido el mejor conjunto de la historia ¿puede ser o no puede ser? espérate que si meto este ahí está sincronizado bueno, no cambia un poco regular ¿no? este me mola pero lo que yo quiero a ver que guapo ¿no? pues vamos ya con un conjunto de colores ahora cambiamos completamente de color lo que no sé es como se consigue porque si hemos conseguido una pechera que está aquí pechera de iridio armadura decorativa es verdad que es decorativa pero me gustaría conseguir los pantalones ¿sabéis? de la armadura pero no me deja solo me va a fabricar pechera podemos conseguir una más a ver si nos da unos pantalones pero que vaya sigue dando pecheras así que nada pues eso que no tenemos que ya está que tenemos la mejor ropa ahora mismo me gustaría haber conseguido otra cosa pero parece ser que no me ha salido no sé si es que la esquina prismática va por probabilidades pero podríamos intentarlo dormir e intentarlo mañana a ver si así puede ser que me consiga lo que yo quiero pero bueno ahora mismo ya tenemos pocas esquinas prismáticas entonces no lo vamos a hacer porque no me quiero quedar sin esquinas prismáticas y nada más que ahora mismo pues somos los más chulos de todo el pueblo cambiamos de color todo el rato y sincronizado está churísimo así que espero que haya gustado el like favorito y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao